Estamos listos para conversar durante este día en la entrevista. El día de ayer el presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer a los intendentes. Y aquí, en la región de Los Lagos, esa responsabilidad recayó en don Harry Jurgensen, a quien tenemos durante este día, ¿verdad? Bienvenido, felicitaciones, ¿verdad? Y desearle, por supuesto, tenga una excelente gestión en el periodo que le corresponde. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Realmente es un cargo de enorme responsabilidad. Tal vez el desafío más grande que he tenido que enfrentar en mi vida. Pero lo enfrento con entusiasmo, con cariño, porque es tan bonito hacer cosas por los demás. Y es mejor todavía cuando estas cosas se hacen en la región donde uno nació, donde uno es y que uno quiere tanto. Así que con mucho entusiasmo y muy agradecido de esta nominación del presidente de la República, que tuvo a bien nombrarme. El cargo yo no lo busqué. Yo dejé a Dios que ocurra lo que pase. Y yo hoy me enfrento a esta situación con mucho cariño. Seguramente muchos de los televidentes dirán, hay mejores. Yo creo también, deberán haber mejores. ¿Por qué no aceptar esa realidad? Pero el presidente de la República escogió. Y a partir del 11 de marzo, voy a representarlo a él en esta querida región. Dirigir las tareas del gobierno interior es, digamos, lo que tiene que realizar el intendente regional. Para quienes no lo conocen, vamos a hacer un poquitito de historia, ¿le parece? Me parece. Cuando usted ingresó al Partido de Renovación Nacional en 1987, ¿verdad? Y comenzó a hacer una larga carrera política. Entiendo que fue consejero regional, fue diputado también en 1994, ¿verdad? ¿Se imaginó en algún momento que podía llegar a tener este cargo tan importante, digamos? Porque es un cargo de mucha confianza, ¿verdad? Que dio a conocer el presidente Sebastián Piñera en esta oportunidad. ¿Se imaginaba que podía llegar a este nivel, digamos? Cuando uno está en la carrera política, como dice usted, y cuando uno se va transformando y metiéndose un animal político, uno piensa naturalmente en una proyección. Y en su tiempo, cuando fui diputado, yo quise ser senador. Naturalmente me proyectaba yo en el Parlamento. Y también por ahí pensé que a lo mejor algún día podría ser un subsecretario, un ministro. Pero bueno, en el año 97 la política me dijo, no, hasta aquí no me llega usted, porque yo no salí electo en el año 1997 como senador. Y ahí dejé mi carrera política, por decirlo de esa forma, la dejé suspendida en el fondo. Después he tenido distintas actuaciones o participaciones, pero en función a mi conocimiento técnico y político, fui participando en otras cosas, como en el Consejo Regional, que efectivamente estuve cinco años, como en la Comisión Asesora Presidencial sobre el Desarrollo Regional de la actual Presidenta Bachelet, y que también estuve actuando en 2015. Entonces uno sigue actuando en esto porque uno cree que puede hacer algo en favor de la gente que está con uno en esta querida región de Los Lacos. Nuestra región, bueno, es bastante grande y hace unos meses atrás, por ejemplo, hubo un tema dramático en Villa Santa Lucía, por ejemplo, se sigue trabajando en eso. A usted le va a tocar seguir, digamos. ¿Tiene algo pensado? ¿Ha podido reunirse con algún equipo de trabajo, por ejemplo, como para saber de qué manera abordar ese u otros temas que tenemos de importancia aquí en la región? Bueno, en cada entrevista que me están haciendo me toca en el tema de Santa Lucía, me toca en el tema de la marea roja, me toca en el tema de los comités de vivienda, me toca en el tema de la falta de agua rural en los sectores de las comunas de Reuner y Purranque, me están tocando muchos problemas. De verdad, yo no tengo ninguna solución todavía, porque yo no estoy en el cargo. Estoy estudiando los temas, por supuesto, ayer no me fui nominado oficialmente, y el cargo lo asumo el día 11, pero conozco de estas catástrofes, de estos problemas, que hay que tratar de resolverlos, por supuesto, uno a uno, y cuando son catástrofes hay que resolverlos de inmediato, no hay tiempo para ello. Entonces, yo me daré el tiempo de analizar estos problemas y ver la forma de resolverlos. Por supuesto que el tema de la marea roja es un tema complicado, porque afecta directamente a mucha gente. Y porque además es un tema que ya viene repitiéndose demasiado, producto, yo creo, de los cambios climáticos, del aumento de la temperatura de los mares. Y bueno, hay que buscar soluciones permanentes a ese tipo de catástrofes, porque se ve que cada cierto tiempo están llegando. Pero otro tipo de problemas, como los problemas de la falta de agua potable en los sectores rurales, también hay que buscarle soluciones permanentes, por lo mismo, porque no son actos que estén impensados, está claramente definida las razones por las cuales falta agua, las razones por las cuales tenemos la marea roja. Entonces, yo sostengo que, para ser serios en políticas públicas, hay que pensar en programas que resuelvan esto. Por ejemplo, la marea roja, que es una cosa que se podría eventualmente generar instrumentos de seguro para asegurarle a la gente que vive del cultivo, de la miticultura, que se yo, que tiene que tener soluciones y que esté debidamente resguardado. Esos riesgos no los debe estar asumiendo el emprendedor. Esos riesgos tiene que haber un tercero que los asuma en función de un sistema de seguro que debe funcionar. Los temas de Santa Lucía, dramático, sin lugar a duda. Yo conozco como vivía en Santa Lucía, prácticamente todos los años paso por ahí. Y dramático hubo pérdida de vida. Entonces, el tema de dónde está emplazada la Villa Santa Lucía, la seguridad que tiene o la inseguridad que tiene, son temas también de análisis más profundo, donde tienen que participar, por supuesto, profesionales, que sean especialistas en esos temas, para encontrar las soluciones. Aquí también siempre se dice, las cascadas están mal ubicadas, encenadas están mal ubicadas, los riesgos volcánicos en Chile y en nuestras zonas están. La contaminación también es un tema súper importante, a propósito de que ya vamos a comenzar a entrar en otoño, invierno, ¿verdad? También es otro tema que preocupa, digamos, a la comunidad. Hay temas siempre, ¿no es cierto? Pero hay algunos que se puedan resolver, ojalá, en definitiva, en el tiempo. La sustentabilidad de nuestras operaciones y de nuestros trabajos económicos debe existir. Nosotros no podemos estar contaminando nuestros mares, nuestros lagos, nuestros ríos con tal de producir más barato. En eso tiene que producirse un avance importante. Esto es referido a la salmonicultura, esto es referido a cualquier industria. Y por lo tanto hay que buscar soluciones armónicas, soluciones que no perjudiquen ni el emprendimiento, ni perjudiquen el trabajo y mucho menos el desarrollo de la región. Por eso es que hay que ser serio en esto y hay que ponerse a estudiar el tema. Yo pienso, no pienso, estoy absolutamente convencido, que el programa de gobierno de Sebastián Piñera es un programa muy interesante para la época. Busca soluciones permanentes, busca generar riqueza, busca crear trabajo mejor remunerado, busca encontrar pensiones para los adultos mayores que sean más dignas, busca educar mejor a nuestra juventud, busca acoger a nuestros niños, en fin. Por lo tanto, hay tanto que hacer que yo espero que mi nombramiento nos pueda dar, ya que he recibido tanto apoyo transversal, de verdad, y lo agradezco públicamente porque hoy están me dando mis mensajes y tengo más de mil saludos. Es una cosa impresionante. Yo ya no puedo contestarlos y por eso aprovecho estas pantallas. Si usted entrara, digamos, al tema político, evidentemente trabajó de manera libre en otras áreas, conoce muy bien el tema del agro, por ejemplo, entonces por eso igual me imagino que también tiene una gran cercanía con mucha gente. Parece que me conoce mucha gente porque recibir mil apoyos es harto, es inmenso, yo no puedo controlarlo, no estoy capacitado para controlarlo. Gracias, amigo, por esa fuerza, por esa energía que ustedes me están dando. Me emociona, de verdad, y lo tomo con mucho cariño porque, como digo, ha sido muy transversal. Me emocionó el apoyo público y privado del senador Quintero, el apoyo de Sergio Ojeda, del alcalde Candia, del alcalde Barría Empurranque, en fin, de todos los alcaldes de Chile Vamos. Gracias, yo le quiero decir muchas gracias porque tienen expectativas y si yo soy un punto de encuentro de nuestros desencuentros, bienvenido, bienvenido sea y estoy para atender esta región. En términos personales, me imagino yo que la familia también debe ser un pilar importante, sobre todo para este desafío, ¿verdad? Y en este sentido se preguntarán cómo lo van a hacer, porque este nombramiento evidentemente implica cambios a nivel familiar, en la interna, de saber si se va a quedar no solo, no se va a trasladar a Puerto Montt, ¿cómo se viene en la parte familiar eso? De verdad que esos detalles no los he pensado, de verdad, estoy pensando, primero, en que yo estoy por décadas en un grupo de empresas, por décadas en un área económica que es el área agropecuaria, soy consejero de la SNA, soy presidente de la Corporación de la Cana, en fin, tengo múltiples actividades y que en un cortísimo plazo debo abandonar. Debo dejarlo porque debo dedicarme al 100% al nuevo trabajo de representar de la mejor forma posible al presidente Piñera. Manteniendo los principios, manteniendo los valores que son coincidentes con el presidente, por supuesto. Y bueno, algunos me dicen, fíjese, que yo soy muy conservador y con mucho cariño, el diputado Figueroa Espinosa también lo dice. Sí, yo soy muy conservador en mis principios, yo no voy a cambiar mis principios, son de siempre, pero no se equivoquen, yo soy muy innovador, yo he estado siempre en los temas de innovación porque yo me doy cuenta desde el área empresarial, desde el área del trabajo, los procedimientos industriales, del avance tecnológico, estamos viviendo una época en que todo es obsoleto a corto plazo. la tecnología se pone obsoleta, los procedimientos, los procesos industriales, en fin, cada cosa que uno se le ocurre que es lo mejor hoy día, probablemente cinco años más ya no es lo mejor y hay que superarlo. Si uno no se supera, si uno no produce innovación, si uno no está aplicado en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, naturalmente va quedando atrás y va perdiendo competitividad, productividad y perdiendo también fuentes de trabajo. Entonces, no podemos ser conservadores en esa parte. Orgullosos de ser conservadores en principios, en valores, pero naturalmente tenemos que ser muy innovación respecto a cómo mejorar la calidad de vida permanente de nuestra gente. Y para eso realmente hay que ser innovador. Hay que buscar pensamiento, hay que copiarle al mundo también lo que está haciendo y en eso la base de la educación, la base de la seguridad de vida, la salud, son pilares fundamentales y este gobierno tiene que construirlo. ¿Qué cosas considera usted que son, no sé si dignas será el término, ¿verdad?, pero que urge quizás cambiarlas, mejorarlas, respecto de lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno saliente en términos de salud, por ejemplo. En general, yo la opinión que tengo que la salud no se ha mejorado, claro, se han construido que otro hospital, estamos felices con los hospitales que se están inaugurando, especialmente en San Juan de la Costa, pero cuando uno revisa los recursos que se destinan a salud con respecto al mejoramiento de la calidad de la gente, a mí me da pena ver adultos mayores en enraue haciendo colas en invierno para ser atendidos, por ejemplo. Eso no ha mejorado nada, eso sigue exactamente igual que antes. No es culpa de los médicos, no es culpa de los profesionales que yo creo que están tratando de hacer todo lo posible los funcionarios de salud, el sistema no lo está permitiendo. Entonces, hay programas, en el programa del gobierno de Sebastián Piñera, hay algo potente y que se le va a encarar yo creo que con fuerza la posibilidad de mejorar. Eso hay que tener buena salud. El tema de las pensiones es un tema real, las pensiones son demasiado bajas, las pensiones es una razón de pobreza que tenemos y si queremos avanzar, dar un paso, un salto hacia progresos y queremos decir mira, queremos ser como los países más desarrollados, resolvamos problemas las pensiones, por favor, porque no puede ser que no esté trabajando 30, 40 años y se encuentre después con una pensión miserable, donde los costos de salud son altos, tiene que cubrirlo. En ese sentido, bueno, han habido movilizaciones, usted conoce, ¿verdad?, los movimientos no más FP, por ejemplo. Todas las movilizaciones son muy legítimas, yo tengo dudas respecto al no más FP, yo creo que es un slogan que en definitiva no corresponde, yo creo que de verdad que a la gente ilusionarla que no más FP significa aumentar las pensiones, o no las pensiones, aumentar las pensiones pasan por mover otras variables, no hacer desaparecer las FP, las FP han demostrado que son excelentes administradoras de las inversiones. Lo que pasa es que si los ahorros son bajos, que si las comisiones que le pagamos a la FP son demasiado altas, en fin, hay muchas variables que hay que estudiar. Busquemos soluciones serias, no estamos por vender slogan barato. Nosotros, yo personalmente y el presidente de la República también piensan lo mismo, nosotros no pensamos en retroexcavadoras ni decir que todo lo que se hizo está malo, que hay que sacarlo, no. Veamos lo que se hizo, lo que está bueno, hay muchas cosas que no compartimos de las cosas que se hicieron y que perfectamente queremos mejorarlo. Y eso en función a la unidad. Yo creo que el presidente Piñera ha sido muy claro en decir, mira, a Chile le va bien cuando estamos todos unidos tras un objetivo común. Cuando no estamos unidos tras ese objetivo común o no tenemos ese objetivo común, nos despedazamos entre nosotros mismos. La política está muy mala porque estamos destruyéndola entre nosotros mismos. La política es esencial, fundamental para avanzar en democracia. No podemos destruirnos Y mucha gente también no va a votar precisamente porque está desilusionado de la política. Y se quejan de que no hay avances. Fantástico sería que todos los jóvenes que hoy día no votan, voten. Que vayan a votar, que participen, que se expresen, por supuesto. Pero no nos compremos los slogans baratos. De repente, detrás de un slogan cualquiera puede haber un engaño. Miremos las cosas con seriedad, con la altura de mira y ese es el tema de unidad que a mí me gustaría darle también a este gobierno regional. Y siento que podría ser porque como tengo ese apoyo interno de todo Chile Vamos, de todos los representantes políticos, a quienes respeto, por supuesto, cada uno en sus funciones. Tenemos los concejales, los consejeros regionales, los diputados, los senadores, dirigentes de partido, todos en sus funciones son respetables. Y me gustaría extender esta unidad también a los intereses comunes de la región. Y en ese sentido, claro que me gustaría entenderme con los senadores, con los diputados que no son exactamente de Chile Vamos, también me gustaría entenderme con ellos para poder hacer un gobierno regional que sea cercano a la gente en que realmente entendamos sus problemas. Cuando uno está lejos, las cosas no se pueden apreciar bien. Desde lejos todo se ve mal. Acerquémonos. Bien pues. Entonces, va a asumir en propiedad el 11 de marzo don Harry Jurgensen, intendente de la región de los lagos, contador de profesión, le deseamos todo el éxito, por supuesto, y a trabajar entonces por lo que usted considera que es lo mejor para que nuestro país camine y avance sobre todo, no se quede ahí estancado en temas tan sensibles como los que ya conocemos y hemos podido hoy día en estos pocos minutos tratar. Siempre falta tiempo en televisión, pero muchísimas gracias por darse, digamos, estos minutos para conversar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tener la posibilidad de entregar algún mensaje a nuestra querida región. Yo estoy seguro que unidos vamos a hacer un gobierno regional muy bueno. Yo sé que tengo problemas, yo soy contador de profesión, contador del Instituto Comercial de Valdivia, no soy profesional universitario, y como contador yo soy muy matemático, a mí me gustan los inventarios, me gustan los balances, me gustan las cuadraturas. Entonces, quiero recibir un gobierno regional con inventarios, con balances, con cuadraturas, con presupuestos que se permitan desarrollar en función de los distintos proyectos que están aprobados, con espacios y holguras para generar nuevas ideas y financiar nuevos proyectos y no que esté todo amarrado, con funcionarios leales en función de la función pública, de administrar de la mejor forma los recursos públicos, porque de verdad yo pienso que mucho se despilfarra y ese despilfarro es tanta plata que podríamos mejorar y pagar, por ejemplo, los camiones al GIE que hoy día dicen que no hay plata va a pagarlo, realmente, es increíble que eso pueda ocurrir, entonces, yo quiero hacer una administración sana, limpia, unida, en función de mejorar la calidad de vida de todos, aquellos que me dicen que es empresario, aquellos que me dicen que no tengo sensibilidad respecto a los problemas guilliche, se equivocan, están muy equivocados, yo los respeto mucho a todos, encuentro legítimas todas las posiciones y lo que pido a cambio es también respeto, respeto, ser respetuoso, respetuoso con todo entre las personas, respetuoso con los recursos ajenos, respetuoso con las opiniones, el respeto, con respeto podemos construir algo grande, muchas gracias. Bien, pues, éxito es todo entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer un alto y ya regresamos con más informaciones, siga junto a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!